Todo el tema de la sustracción de billetes. Cúcuta se ha convertido en el centro de una cosa que no... Yo no sé si ustedes conocen, yo conozco experiencias de esas, pero en la historia. Pero en la historia de nuestro país nunca. Que conviertan el billete venezolano en una mercancía. Casi como oro. Y en las calles de Cúcuta, y los almacenes de Cúcuta, y las vitrinas de Cúcuta, se vende el billete venezolano. Y están exportando billetes venezolanos desde Colombia. Colombia tiene que hacer algo con eso. Le ha dado instrucciones a la canciller que active todos los mecanismos de cooperación con el gobierno colombiano. Y en las próximas horas, a partir de esa primera iniciativa, voy a tener una conversación con el presidente Juan Manuel Santos para exigir que el gobierno de Colombia active sus mecanismos contra estas mafias. Y en todo ese marco, bueno, pasa lo que pasó ayer. Ya a esta hora, deben saber ustedes, tenemos comprobado que fue un hecho deliberado lo que hizo Credicar ayer. A esta hora ya. Y los lazos, están detenidos los principales responsables que Credicar puso al frente y que son responsables de esta acción contra la república, contra la estabilidad y la paz social. Ya están detenidos, desde ayer en la noche. Y ya está comprobado tecnológicamente. Le tocará a los órganos de investigación informar al país sobre esta acción deliberada que coincidió con lo que Manuel Fernández, presidente de Cantebé, ya les ha explicado. Yo escuché la primera parte de la explicación. Bueno, el ataque que tuvimos a las bases de Internet. Luego tuvimos en la noche otra. Me llamó Manuel Fernández. A esta hora estamos siendo atacados. Tenemos que proteger cada vez más nuestras líneas cibernéticas. Cada vez más. Y buscar, como estamos buscando tecnología, al más alto nivel de los países de mayor desarrollo. Si no, bueno, nos tuvieran como un trapito, pues. Si no tuviéramos todos los mecanismos de prevención que tenemos y que en silencio han tenido que funcionar. Y calcularon. Pues ustedes saben que ayer el viernes era un día clave. La gente estaba terminando de cobrar entre miércoles, jueves y viernes. Afortunadamente. Trabajan sus cosas, algunas cosas, hasta en él. Y crearon un punto de... Yo supe en tiempo real lo que estaba pasando en no sé cuántos puntos. ¿Cuántos puntos maneja Credicar? Tú me dijiste de 200... 207 mil puntos de venta. 207 mil puntos de venta de madre, diría yo. Colectiva. Que no se democratizan, todas vienen para acá. Afortunadamente yo tengo el escudo de San Miguel Arcángel así y rebotan. Pero, más allá del chiste, no es un chiste, como dicen Maracaibo. Una jugadita, vale. Hay un sector político involucrado en esto, ya se va a saber. No hay mal que por bien no venga, dicen por allí, nuestro pueblo que siempre tiene una visión positiva. Todas estas cosas nos quedan como experiencia. Porque son las debilidades, cada una de ellas, de un modelo que tiene que quedar atrás, el modelo rentista. Asumámoslo así, vamos a asumirlo entre todos así. Cada una son las ranuras de la debilidad de un modelo rentista que funcionó de una forma, pero como tenía un chorro gigantesco creciente de petrodólares, de alguna manera los petrodólares tapaban las rendijas de sus debilidades. Hablo en términos generales del modelo económico, en todos sus aspectos. Hay un gran reto que yo plantee en febrero, la construcción de un nuevo sistema de creación, captación y administración de divisas. Eso está pendiente. Creo que en el 17 vamos a estar en mejores circunstancias por los ingresos, porque uno crea un sistema de lo que tiene. Y yo sigo llamando al sector privado, que tiene cuantiosos recursos en el exterior, a que se incorpore en la construcción de ese sistema. El país no puede seguir funcionando para los próximos 10, 20, 30, 40 años. Solo el Estado poniendo los recursos que consigue por petróleo, por oro, por exportaciones no petroleras, o por movimientos financieros con créditos, etcétera, etcétera. ¿Creen ustedes que un país debe funcionar así? Tiene también que crearse una nueva dinámica en donde ustedes participen. Ha habido pequeñas experiencias este año. Pequeña. Pequeña.